¿Por qué cambié de shampoo anticaspa? Descubrí el nuevo El Viva Anticaspa de L'Oreal París. Controla la caspa desde la primera aplicación. Y gracias al Equaderm, trata y alivia el cuero cabelludo. Resultado, la caspa está controlada. Máxima eficacia anticaspa, la belleza del cabello y más. El Viva Anticaspa de L'Oreal. Hay uno para cada tipo de cabello. Prueba la diferencia.